Quiero levantar a ti mis manos Un bravilloso beso, un milagroso sello Y en este lugar de tu presencia Has descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo que harás en ti Amén Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Recibe toda la gloria Un bravilloso beso, un milagroso sello Y en este lugar de tu presencia Hacer sentir tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria.